El SIDA Estamos dándoles a ustedes la bienvenida a la inauguración del Centro Ambulatorio para Prevención y Atención del SIDA y presento a nuestros invitados de honor, el Dr. Genaro Leal Martín Comienza con nosotros el Dr. Marcelino Chávez Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Jesús Zacarías Villarreal Pérez Secretario de Salud en el Estado de Nuevo León Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, aquí a nuestro municipio de Monterrey al Secretario de Salud, Dr. Jesús Zacarías Pedantes de nuestro presidio, a los funcionarios y de manera muy especial a los ciudadanos de este sector de la ciudad de Monterrey Ambulatorio para la Prevención y Atención de la Enfermedad SIDA Como ustedes saben, a nosotros como gobierno a entender que tenemos que tomar medidas públicas en temas de salud precisamente para evitar y para controlar el problema que hoy se tiene en nuestro Estado Decirles que ha habido campañas y sigue habiendo campañas en temas de prevención en las escuelas públicas, en la comunidad en general y en nuestros centros de salud se difunden a través del Estado y del municipio estas campañas de prevención y sin duda alguna esto ha generado conciencia a lo largo de los años porque los índices, si bien es cierto, son duros, también es cierto que hay más información en los ciudadanos pero lo que no había era lo que hoy en un esfuerzo encabezado por nuestro gobernador se va a inaugurar este centro que no había no había un lugar como el que hoy se inaugura y entiendo que no hay en el país no sé si el doctor Jesús Zacariano nos pudiera sacar de este dato pero entiendo que ni en ningún lugar del país había un lugar como el que hoy vamos a inaugurar en donde aquellas personas que tienen o están infectadas del SIDA puedan acudir a recibir todo tipo de asesoría asesoría médica asesoría psicológica y también cómo llevar este tema de ese problema en una persona pero también aquí se van a recibir personas que tengan duda para poder saber qué hacer si se confirma que tienen o no tienen y si no para poder saber qué camino deben de seguir entonces este centro que hoy se inaugura aquí en el municipio de Monterrey es un esfuerzo de manera conjunta el gobierno municipal puso el espacio, el terreno el gobierno federal y el gobierno estatal principalmente encabezó los trabajos de la construcción, el equipamiento y el seguimiento que finalmente se le habrá de dar a partir del día de hoy yo estoy convencido que cuando trabajamos en equipo y cuando trabajamos todos por un solo fin como en este y muchos casos lo hemos hecho de la mano con nuestro gobernador los resultados siempre serán mejores y serán más efectivos yo agradezco al gobernador que hayan decidido que fuera en Monterrey esta inversión y va a detonar no nada más a Monterrey sino a todos los habitantes de Nuevo León que van a tener acceso a este servicio muchísimas felicidades gracias por la asistencia de todos y que Dios los bendiga escucharemos a continuación al licenciado Joaquín Hurtado Pérez representante del grupo Abrazo Asociación Civil licenciado Rodrigo Medina de la Cruz gobernador constitucional de Nuevo León doctor Jesús Zacarías Villarreal Pérez señoras y señores y muy especialmente comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual aquí presentes en esta historia hay páginas en blanco y páginas llenas de tachaduras hay páginas de sospechosa perfección aritmética llenas de fríos esquemas epidemiológicos páginas y páginas con grandes verdades y grandes mentiras páginas con imágenes de seres queridos y familiares que van quedando en el olvido arrastrados por la historia de una extraña enfermedad la enfermedad del silencio y la vergüenza la historia del SIDA nos ha revelado muchas infamias y valiosas lecciones la primera lección es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras desde los primeros tiempos se acuñó la etiqueta de la peste rosa por el gran número de homosexuales afectados se les marcó como la población de alto riesgo la ola de estigma y discriminación ha costado millones de muertos y para hablar en lenguaje técnico millones de dólares 70% de los casos en Nuevo León o un poco más se concentran entre varones homosexuales la mayoría son jóvenes en plenitud productiva y reproductiva ¿por qué? la respuesta apunta en dirección al manoseo homofóbico de la epidemia en nuestra cultura machista la homofobia es una enfermedad mental que se manifiesta como un odio irracional a los homosexuales esta es la razón de que hoy primero de diciembre debemos hablar fuerte y claro sobre el hecho de que el riesgo está en las prácticas sexuales inseguras y no en la orientación sexual de las personas el SIDA es producido por un virus, el VIH un retrovirus altamente letal, incurable su gran capacidad de mutación los tiene sin vacuna preventiva ni terapéutica nuestro SIDA, mejor dicho nuestra historia en el SIDA no se salva de la epidemia de homofobia asociada si quienes se mueren son los indeseables merecidos lo tienen es más rentable políticamente manipular estadísticas o simplemente echar tierra en el asunto hoy estamos rompiendo un silencio de años funcionarios, secretarios de salud, gobernadores dejaron que el lento y callado virus hiciera estragos en hombres y mujeres que tienen que bajar la voz cuando les preguntan ¿y por qué estás tan flaco? que esconde la mirada y se resigna el rechazo y la violencia en su centro de trabajo, escuela, familia, hospital y alcoba aunque los medicamentos les den una larga sobrevida prefieren abandonar las terapias antes de seguir en esos infiernos cotidianos hace un año fui testigo impotente de lo difícil que resultó dar el primer zapapicazo de este centro el secretario de salud de ese entonces salió huyendo cuando los vecinos de este sector querían lincharnos cegados por la homofobia por eso quiero que reconozcamos el trabajo fino de las valientes y dedicadas OSC organizaciones de la sociedad civil aquí presentes pero particularmente a dos personas hay que ser justos y hay que dejar estos hitos bien marcados en la historia esas dos personas son Abel Quiroga de Academis aquí presente yo les pido un fuerte aplauso y otra persona es el doctor Genaro Leal secretario técnico del COECIDA que también hizo todo lo posible como gestor e impulsor y porque todo quedara para que hoy estuviéramos en este centro un aplauso también por favor para él señor gobernador señoras y señores hoy cristalizamos una parte del sueño pero este capacito no es más que una promesa son sólo paredes que tendremos que llenar con significados acciones y políticas públicas que protejan a los vulnerados por la ignorancia y la desidia humildemente propongo rápidamente porque este tiempo es valioso algunas ideas en cinco incisos A de atención atención inmediata a los derechos humanos de las personas que viven o vivimos con VIH y sus familias la plaga de la discriminación ha matado más gente que el mismo SIDA E de educación defender el carácter laico repito laico del quehacer gubernamental que se erradique la censura sobre la enseñanza de la sexualidad que se difunda y se proteja la cartilla nacional de salud para los jóvenes y sobre todo se enfatizan las medidas de prevención en el sistema de enseñanza público hay que empezar por algo y de inversión para mejorar la atención hospitalaria ambulatoria dental psicológica ginecológica y pediátrica reducir la tasa de mortalidad crear dos capacites más otro más en Monterrey y uno más puede ser Linares o Sabinas para impactar en tres frentes de manera horizontal y simultánea migración epidemia rural y epidemia urbana organizaciones de la sociedad civil aquí estamos como puente de diálogo para coadyuvar y hacer valer las demandas de la sociedad civil de la sociedad agraviada y desesperada sin olvidar que el único responsable de proteger nuestro derecho a la salud es el Estado hubo de urgencia urge dar certeza jurídica al cohesidad urge que la Secretaría de Educación participe siempre en las estrategias públicas contra el SIDA las ITS y la salud sexual de los jóvenes urge mejorar el acceso a terapias oportunas acabar con el deficiente servicio de la clínica de atención al SIDA del hospital metropolitano urge acabar con las pruebas obligatorias y la discriminación que conllevan urge bien dirigir los recursos apegándose a las metas internacionales urge más condones y lubricantes urge atender el trabajo sexual urge capacitación en trabajadores del sector salud urge leyes urge todo pero sobre todo plenos derechos constitucionales a las minorías sexuales muchas gracias escuchemos el mensaje del doctor Jesús Zacarías Villarreal Pérez nuestro secretario de salud de Nuevo León señor gobernador del estado licenciado Rodrigo Medina de la Cruz señor presidente municipal de Monterrey ingeniero Fernando Larrazábal Joaquín Hurtado compañero muy activo de sociedad civil distinguidos miembros del presidio es una gran satisfacción estar esta mañana en presencia del señor gobernador del señor alcalde poder iniciar actividades formalmente en este centro de atención de prevención y atención para el sida y las infecciones de transmisión sexual este es un modelo que efectivamente es el primero en Nuevo León este es el primer centro especializado y ha sido producto del esfuerzo de las autoridades municipales estatales y federales en donde cada uno de los tres niveles de gobierno han aportado sustancia recursos muy importantes para poderlo lograr en una necesidad de nuestro estado que afortunadamente podemos ahora iniciar ya sus actividades formales el día de hoy aprovechamos también sumarnos con este acto a la celebración mundial del VIH-Sida en el mundo se han afectado una cantidad muy importante millones de personas que han sido afectadas por este virus en el caso de nuestro país que no ha sido la excepción también la epidemia está presente es muy importante enfatizar que sigue siendo una de las prioridades en el sector salud y en especial en el estado de Nuevo León actualmente tenemos en seguimiento en atención mil doscientos pacientes de los cuales mil están recibiendo terapia antirretroviral sin embargo hay que redoblar esfuerzos estamos conscientes de que se puede hacer mucho más hasta ahora señor gobernador señor alcalde la atención especializada de los pacientes con VIH-Sida se está dando en el hospital metropolitano en una clínica que fue desarrollada hace tiempo al principio del brote que no es en las condiciones más adecuadas u óptimas de hecho es un tratamiento ambulatorio en la mayoría de los casos y ahora con esta nueva instalación vamos a poder concentrar todas las actividades de este centro especializado en este sitio y en las próximas semanas a principios del próximo año tendremos ya integrado todos los servicios incluyendo el servicio dental que es muy importante y quisiera enfatizar finalmente que el lema de la celebración de este día a nivel mundial es que sigamos combatiendo al SIDA pero sin discriminación y sin homofobia ya Joaquín Hurtado mencionaba que este probablemente sea el reto más importante que nos toca como sociedad y no es sólo el sector salud el que debe participar sino que todos los sectores el sector laboral el empleo en que todavía son discriminados muchas personas con este padecimiento tenemos que superar estos retos existe el compromiso creo que si mantenemos la comunicación si hay relación de trabajo estrecha con las organizaciones no gubernamentales que han sido muy activas y han participado de manera muy significativa en este en este logro de contar con el Capacites podemos vencer esos retos de la discriminación y de la homofobia agradezco pues la presencia de todos ustedes y pues el deseo de que sirva realmente a la población con vida hechicida muchas gracias con la inauguración de este Capacites Nuevo León se suma a la celebración del día mundial de la lucha contra el SIDA que en estos momentos o durante este día se va a llevar a cabo en todo el mundo y por supuesto Nuevo León trabaja día con día a través de la Secretaría de Salud y todo el sector salud de Nuevo León Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz escuchamos su mensaje Muy buenos días a todos es un honor estar aquí esta mañana con ustedes en un evento muy importante en el marco de la conmemoración del día mundial del SIDA donde se inaugura este centro ambulatorio para prevención y atención de SIDA e infecciones de transmisión sexual quiero darle un saludo en todo respeto al ingeniero Fernando Larrazaba al presidente municipal de Monterrey agradecerle su participación no nada más en este evento sino en los trabajos previos para hacer posible la puesta en marcha de este centro por supuesto también al secretario de salud por impulsar este importante instalación que estamos inaugurando el día de hoy a Genaro Leal doctor Genaro Leal por supuesto a don Joaquín Hurtado Abel Quiroga que se encuentra aquí con nosotros también me da mucho gusto saludarlo todas las organizaciones sociales que participan aquí y autoridades el tema del tratamiento del SIDA como enfermedad para nosotros como funcionarios públicos y para la población en general yo creo que tiene tres acepciones generales sin ser especialista en el tema ni infectólogo yo creo que a todos nos cabe en la cabeza y poder entender que esta enfermedad tiene que tener un tratamiento adecuado primero a quienes ya están inmersos en esta enfermedad infectados un tratamiento médico adecuado segundo un esfuerzo permanente por la prevención ahí tenemos que hacer una apuesta muy fuerte aquí se dijo por don Joaquín y se dijo bien el problema no es la preferencia sexual el problema es la falta de una educación para practicar una vida sexual adecuada que impida que te infectes el SIDA ahí está el objetivo que tenemos que lograr y el tercero es la educación los dos primeros tienen que ver con las personas o que están infectadas o que potencialmente pueden ser o pueden contra esta enfermedad y la tercera educación nos compete a todos esta es una enfermedad y tenemos que decirlo claro para que resuene en todo el estado no tiene nada que ver con las preferencias sexuales es una enfermedad que tenemos que atender de manera profesional y tenemos que hacer a un lado la discriminación hacia las personas que están infectadas y que están viviendo problemas muy serios porque por un lado padecen la enfermedad y por otro lado padecen la discriminación padecen doble y no lo podemos permitir yo no sé cuál mata más de las dos si la discriminación o el padecimiento de la enfermedad y en Nuevo León tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser educados en cuanto al tratamiento de este tema por eso yo desde el inicio de mi administración he impulsado la tolerancia y la inclusión y tenemos que darle un trato digno a todas las personas por igual sin preferencia de credo preferencia política preferencia sexual tenemos que ser incluyentes para atender a toda la población y en este caso dar una atención médica especializada una atención médica suficiente que le permita a quienes padecen esta enfermedad poder tener una atención especializada yo por eso celebro que cuando estamos el día de hoy aquí al encontrarnos conmemorando el día mundial del SIDA lo hagamos mediante una acción sin duda nos faltan muchas acciones por hacer pero es un primer paso como se dijo aquí es un paso importante estamos destinando un espacio físico profesional para la atención de esta enfermedad específicamente y podemos seguir creciendo platicaba hace un momento con el secretario de salud que cuando menos tenemos que hacer un esfuerzo para poner unos tres más en el área metropolitana de Monterrey e impulsar el de Linares y el de Sabinas es una inversión que se hace a través del gobierno del estado de los municipios en donde participa también la federación y en donde se deja de manifiesto que cuando vamos juntos como lo mencionó el señor presidente municipal de Monterrey logra un equipo y un frente común como lo he manifestado en muchas ocasiones se trata de hacerlo para el beneficio de la gente ya la gente está cansada que por cuestiones partidistas o de esfera gubernamental cada uno andemos por nuestro lado cuando podemos todos caminar hacia un mismo rumbo hacia una misma meta en beneficio de todos ustedes de la población que está esperando de sus gobiernos una respuesta es ahí en donde tenemos nosotros como funcionarios públicos la responsabilidad de responder con madurez la responsabilidad de dar resultados no quedarnos en un juego de declaraciones no quedarnos en un juego de posturas comunicacionales o políticas sino de aterrizar proyectos específicos con resultados medibles ahí está el objetivo de la función de gobierno yo decía hace un momento que tenemos que respetar pero que tenemos que respetarnos lo comenté en un evento que vengo del municipio de San Nicolás que el respetar la ley no es una opción sino es una obligación y que el respetarnos entre nosotros también lo es así es que yo celebro este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta entre autoridades pero celebro también el impulso que han hecho las organizaciones civiles que han estado muy presentes muy participativos y que sin su colaboración tampoco se pudiera haber hecho este esfuerzo que estoy seguro que juntos en mi administración vamos a crecer para el beneficio de esta población yo los quiero felicitar quiero decirles que es un compromiso que adquiere el gobierno del estado y que vamos a trabajar hombro con hombro con la sociedad civil con las autoridades de nuestro estado con las autoridades federales unidos para poder darle un resultado positivo a la gente muchas felicidades muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo que esta clínica sea para bien de Nuevo León y para bien de México muchas gracias esto es una acción de manera encaminada contra la discriminación como por la tolerancia y los discursos y esos principales necesarios aquí educamos a los promotores que en un momento nos ayudan a repartir condones a repartir folletos y son gente trabajando en la provincia se las dejo en el escritor en la área de farmacia estamos entregando condones este es el medicamento que se requiere para acceder la enfermedad son tres ¿cuánto va a tomarse un infectado? ahorita anteriormente se tomaban hasta 24 tabletas ahora con los novedores diarios hace 10 años hoy los pacientes se pueden tomar fácilmente tres pastillas con eso es suficiente ¿cuánto vale una pastilla? los equipos tienen el estado se gasta 47 millones al año de puro medicamento cada caso 7 millones 7 mil 7 mil así es bueno ahorita por medio cada paciente nos sale un costo entre 4 y 5 mil pesos por medio es puro medicamento para 10 días así es el problema de tal manera que se convierte en una enfermedad crónica la verdad es que bien manejados los pacientes siendo ellos muy responsables y apegados a su tratamiento son medicamentos igual requieren dos tres tipos de medicamentos aquí tengo un poco de doctorio ¿cómo lo va? ¿qué va a dar los pacientes? ¿qué va a dar los pacientes? y aquí revisan los pacientes ¿qué va a dar la infección integral? ¿y tenemos médico aquí de plan? ya vamos a tener estamos en la cuestión de integración porque vamos a infectólogos infectólogos pulmonar al 100% ¿qué va a dar los pacientes? ¿cuánto tiempo de... gracias este es lo dan al público gay al público gay pero aquí todo el tiempo todo el tiempo aquí vamos a trabajar ¿qué incluye? con dones información específica para hombres gays ¿esto qué es? páginas de internet correcto de prevención de educación y este sobre es para usuarios de drogas de comida extravenosa para reducción de daño estamos trabajando en todos los factores de riesgo como bien también sabemos que las drogas están implementándose de una manera muy alta es un factor de VIHCIDA también hay que prevenir campañas específicas para lograr avances como ustedes para que no para que no consuman drogas para que no consuman drogas y para disminuir el daño cuando la gente tiene postales sobre la comunidad travesti transgénero transsexual estas son postales son postales son postales y es toda la información que le da a la comunidad travesti transgénero transsexual requiere de la gente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a sus familiares también a los conocidos para nosotros es bien importante el apoyo emocionado porque si no están pasando por un momento de acertación de su cuadro de vivir con el IH no se van a adherir a los periódicos y pues es tan importante que estén adheridos antes de hacer una prueba rápida se le da una consejería no es igual que hacer una prueba de detección de presionado de azúcar se le da una bueno ya nos vamos vamos por fuera gracias